En respuesta al comentario que nos hace Juanan y dice así, nos dicen que el rey es un pintamonas, pues ¿por qué molesta tanto a los independentistas y a los de izquierda radical? Vamos con la respuesta. La figura del rey en España como monarca de una monarquía parlamentaria, suscita opiniones diversas entre diferentes grupos políticos, incluidos los independentistas y la izquierda radical. Aunque el rey tiene un papel principalmente ceremonial y simbólico en el sistema político de España, hay varias razones por las que puede ser objeto de descontento para estos grupos. Símbolo de la unidad nacional. Para los independentistas, especialmente en regiones como Cataluña y el País Vasco, el rey simboliza la unidad de España. Su presencia y su rol son vistos como un recordatorio de la soberanía española sobre estas regiones, lo que choca con sus aspiraciones de independencia. Representación de la historia y tradición. La monarquía en general representa la continuidad histórica y las tradiciones del Estado-nación. Para algunos grupos de izquierda radical que a menudo buscan un cambio social y político significativo, la monarquía puede verse como un relicto del pasado y un obstáculo de la reforma y la modernización. Cuestiones de legalidad y democracia. Algunos críticos argumentan que en una democracia moderna todos los puestos de poder deberían ser elegidos y sujetos a rendición de cuentas. La posición hereditaria del rey puede ser vista como incompatible con estos principios democráticos. El costo económico y privilegios. La existencia de una monarquía implica un gasto económico para el Estado y ciertos privilegios para la familia real. Grupos de izquierda radical y ciertos sectores de la sociedad pueden ver esto como injusto, especialmente en tiempos de crisis económica o desigualdad social. Los escándalos y las controversias. Las acciones y comportamientos de los miembros de la familia real pueden influir en la percepción pública. Escándalos o controversias asociadas con la familia real pueden reforzar las críticas de aquellos que se oponen a la monarquía. Es importante señalar que estas percepciones y críticas varían ampliamente entre diferentes individuos y grupos. Mientras que algunos pueden ver al rey y a la monarquía en general como símbolos importantes de estabilidad y unidad, otros pueden verlos como anacrónicos o incluso como obstáculos para el progreso y la democracia. El simbolismo monárquico y el republicanismo representan dos filosofías políticas fundamentales que reflejan maneras distintas de entender el liderazgo y la identidad nacional. Vamos a intentar ofrecer una visión clara y accesible para aquellos interesados en comprender las diferencias y similitudes entre estas dos formas de gobierno. El simbolismo monárquico se arraiga profundamente en la tradición y la continuidad histórica. Las monarquías, a menudo vistas como instituciones ancestrales, simbolizan la transmisión de poder y cultura a través de generaciones. Este aspecto de la monarquía proporciona a la gente un sentido de estabilidad y continuidad, especialmente en tiempos de cambio o de crisis. Este aspecto de la monarquía proporciona a la gente un sentido de estabilidad y continuidad, especialmente en tiempos de cambio o crisis. Los monarcas suelen ser vistos como un símbolo de unidad nacional. Al estar por encima de la política partidista, pueden actuar como un factor de unificación para la nación, representando al país en su conjunto en lugar de a una facción específica. Esta representación simbólica es clave en la construcción de una identidad nacional cohesiva. En muchas monarquías, especialmente en las históricas, la legitimidad del monarca proviene de la sucesión dinástica y en algunos casos del concepto de derecho divino. Esta idea sostiene que el monarca es designado por irresponsable ante una autoridad superior, a menudo una deidad, lo que lo confiere un estatus especial y en teoría lo hace más propenso a actuar en el mejor interés del país. El republicanismo, por otro lado, promueve una forma de gobierno basada en la representación y la soberanía del pueblo. En contraste con el simbolismo monárquico, se centra en los principios de igualdad, elección democrática y liderazgo rotativo. En una república, el poder reside en el pueblo que elige a sus representantes para gobernar en su nombre. Este enfoque democratiza el poder alejándolo de la herencia o asignación divina y lo coloca en manos de la ciudadanía. A diferencia de las monarquías, donde el poder suele ser vitalicio o hereditario, en las repúblicas los líderes son elegidos por periodos determinados. Esto asegura una rotación regular del poder y una mayor rendición de cuentas ante los ciudadanos. El republicanismo enfatiza la igualdad de oportunidades y el mérito como base para el liderazgo. A diferencia de la legitimidad dinástica, el liderazgo en una república se gana a través de habilidades, logros y la confianza del pueblo. Como conclusión, ambos sistemas, el simbolismo monárquico y el republicanismo, ofrecen visiones distintas sobre cómo debe estructurarse y simbolizarse el liderazgo y la identidad de un país. Mientras que el simbolismo monárquico se enfoca en la tradición, la continuidad y la unidad simbólica, el republicanismo promueve la representación democrática, la rotación de liderazgo y la igualdad. La elección entre estas dos filosofías depende en gran medida de los valores, la historia y las aspiraciones de una nación.